Acomodense para aumentar los personajes de trabajo en mis alumnos ¡Pues ahora son un chingo! ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¡Se tiene que hacer la crita! ¡Ai nomas! ¡Para las cocas! ¡Para que vayan y digan! ¡Mi copa Flaskinchini! ¡Y mi copa 8! ¡Mi copa Lalo Escalante! ¡Mi copa de dupla real! ¡Fíjate nomas! ¡Ay nomas! ¡Para las cocas! ¡Mi copa Macana! ¡Si esta hace un rato! ¡Amor! ¡Mi copa! ¡El churro! ¡Ay nomas! ¡Para las cocas! ¡Para que estén atentos muchachos! ¡Esta no es una clase cualquiera! ¡Es una clase perrona! ¡Tira el cigarro loco! ¡Déjate eso! ¡Pita el teléfono y échalo para acá! ¡Estamos en clase! ¡Estamos en clase! ¡Respétame! ¡Soy el maestro! ¿Qué te pasa? ¡Qué güey! ¡No! ¡Fíjate bien cómo está el maile! ¡Es una clase! ¡Ay tú ya! ¡Hable bien que no te escucho! ¿Qué te pasó? ¡Está en el carnaval! ¡Ah pues es la clase de oro! ¡La que vamos a dar el carnaval! ¡Atentos muchachos al tema del día! ¡El carnaval! ¡Esto está muy bueno! ¡Esta clase es para todos! La número uno! ¡De perro y endeudado! ¡Así volvieron todos de charco, de mazandrán! ¡De perros y mil chicos en la bolsa! ¡Endeudados por todo el mundo! ¿Y saben qué? ¡Son los mejores cotorreros cuando uno quita dinero prestado para ese paseaje! ¡Nos las pasamos más mejores a gusto! ¡Más mejor! ¡Los que debemos lana! ¡Que los que tienen feria! ¡Si o no! ¡Si te ha tocado! ¡Fíjate tú! ¡Fíjate tú! ¡Una persona que te deba! ¡Chécalo! ¡Y siempre se anda paseando! ¡Jajaja! ¡Y tú trabajas todo el día! ¡Y no tienes tiempo de pasearte! ¿Eh? ¿Cuán le ha pasado? ¡Como no! ¿A ustedes le ha pasado? ¡Hay gente que la lleva paseando por todo el mundo! ¿Viste aquí? ¡Una chillerona pasa por aquí! ¡Ah! ¡Claro nomás! ¡Traíamos más aire que un compresor matlán! ¡Tienen mejor vida las personas que deben! ¡Que los que tienen lana! ¡Esto está comprobadísimo! ¡Y está bien! ¿Y le cobre qué te dicen? ¿Bien? ¿Y le cobre qué te dicen? ¡No se ofenden! ¡Se hacen sorprendidos! ¡No te hablan! ¡Se pierde la amistad! ¡Se pierde la amistad! ¡Se pierde la amistad! ¡Que no hay dinero! ¡No hay dinero! ¡Si tú tienes un amigo! ¡Cuáles tienes un cliente! ¡Cuáles tienes un cliente! ¡Cuáles tienes un cliente! ¡La clase es para todos! ¡Si tienes un amigo! ¡Si tú tienes un amigo! ¡Si te pide dinero! ¡Mejor no le prestes! ¡Y si pierdes la amistad! ¡Que la pierden! ¡Vale más que pierda la amistad! ¡Y no el dinero! ¡Porque si le prestes! ¡Vas a perder la amistad y el dinero también! ¡Mejor no le prestes! ¡Oye camarón! ¡No le pasé bien a toda madre! ¡Hable bien! ¡Si hice TV que te la pasaste toda madre! ¿Sabes por qué? ¡Hable bien wey! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Te pedí un préstamo a esa madre que prestan ¡Credivales! ¡Ey! ¡Son los mejores! ¡Son los mejores! ¡Son los mejores los animales! ¡Machín todavía! ¡Para la banana vas a saltar! ¡Ey! ¡Te pide la banana! ¡Para la banana! ¡No tienes que tomar! ¡Andabas comiendo el muchacho Leine! ¡Ay! ¡También tuvimos a llana en! ¡En la puntilla! ¡En la puntilla! ¡No los viven! ¡Fíjate nomás que es fachada de cabrón! ¡Ay! ¡A me gusta! y yo como pendejo aquí trabajando y no voy a ningún lado y ustedes que a todo el mundo le deben, allá andan los mejores antros fíjate nomás compadre es lo que hay que hacer compadre quitar el pescado y gastar una feria encárguense, encárguense la número dos broncas por zorro por andar viendo nalgas ajenas a eso fueron a Mazatlán andar viendo mujeres que no son de ustedes cabrones, no les da la fuerza ustedes ven a ver a su vieja ven a otro mueble, es bacana no te agaches cabrón miren miren broncas por zorro sinceramente lo que yo le digo a mi vieja, me echó bronca porque andaba de zorro le dije a mi vieja como no vamos a ver a todas esas mujeres tan bellas que andan en tanga de tallas tú, canitas asadas son un manjar son una belleza si o no pero así le dije a mi vieja yo pero le dije a mi vieja yo no soy tonto ustedes también las mujeres también se echan su taco de banana porque andaban unos pinches ratos allá que parecía que tenían unos pinches rifles en el calzón y yo andaba muy lejos la vito muy natural pero se perdió por eso se perdió andaba viendo las nalgas cuando me lo pensó ya no se vio un tabón se perdió de México y te salga ¿para que más si tú se gusta uno cuando pasa un bando mamado y no todo en quien que la verga? no, eso vale madre que uno es 22 y aquí uno es 45 eso sí está gacho el cuadro 25 25 25 25 25 yo 22 yo 22 a mí sí me da vergüenza ponerme un calzón porque no tengo mucho que presentar a mí no imagínate pero esos cabrones no la malician se les ve el bananón ahí se les ve chorizo en el calzón y el macarón y las viejas ahí pegan al zorro pero no dicen nada nomás se le hacen de pedo a uno porque uno ve a las mujeres pero ellas también se echan un taco de azúcar si o no claro es normal es normal hey compadre pues imagínate unos gordos para ver y aquí hay un mamalón y con un aparato ahí abajo de la sangre le sale uno a la vieja y te voy a destrozar con el toquillito que le vas a hacer hermano el negro y salen aquí parece que te gusta hacer pies es un aparato que feo bueno la tuma lo sé muchachos infecciones ahora que vinieron del charco ahí les encargo esos que traen borronea que traen chatos que traen biomas jajajaja tu traes agua en la grananta por andar bajándote al charco te andas bajando al agua ¿no? si el cigarros no pues otra vez loco dejate de eso estamos en la clase las infecciones muchachos ahora que vinieron todo el mundo del carnaval de nosotras necesito que vayan y se chequen con el doctor porque ustedes como son mis alumnos necesito protegerlos de las infecciones que la mayoría deben de traer borronea chatos piocos sífilis que más yo traigo una comezón lo que traigo son traes roña no me dijeron que traía piocos de pubes piocos de que? de pubes diosillo papiloma 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 en la boca mamo, mamo con el pueblo de la garganta la garganta esta el cabrón a todos ustedes vayan a checarse porque esta el cabrón con las cintesclores muchachos vale más que se pongan una pinche que será bueno una cadeta para doblar una pomada ahi ven las cintas de bata dos por cincuenta ven que saben como se curan a ver miren muchachos el resumen de la clase va a ser este anote le di grabe y le di compañero para que vean los paseamos a gusto el resumen de la clase se llama nos paseamos mas a gusto todos los que debemos y si nos cobran que? que es lo que tiene? no hay dinero no hay dinero a mi me hablan la copia y buenas tardes me hablan con cariño perfecto de que tratan? me encanta que me hablen pero no hay dinero se vuelve a ganar ay yo estaba ahí pero el seguro que ya tiene reservado el hotel en masa va al huevo ahorita para cuando llegue el punto de la mora tengo varios cartuchos pegados seguramente voy a agarrar una febre y la voy a ganar no si agarran 200 pesos como lo vas a ganar? como vas a ganar 200? dos cartones al huevo al huevo mira que sabe muy gusto las cervezas cuando piste dinero prestado te sabe te sabe a mi me toco eso porque cuando fui te mire y te mire con la botella de aquí soy era un camarada que me presto mil pesos y en cuanto me lo presto me lo presto dice lo que esta diciendo a usted se lo presto y este llego y dijo de aquí ya son dos oye camarón pero esos mil pesos me lo vas a pagar? a lo mejor y si le dijo no te preocupes relájate es que me dijo esta mi momento el gato viene toda mas no pues que siga para adelante y se lo gasto uno ya esta chingando a la vez ignóralo al que te coge si es la mejor forma de hacerle daño a una persona es ignorarme deja lo que hable solo si te echo un marazo gracias compañero por apoyarme de esa forma hable bien me esta ignorando ve nomas hasta donde llega la finche de los pinche vicio ve como andas ve chiquete como el doctor para acá andas ve nomas ve el pinche vicio que esta vez déjalo que se siga montaneando bueno muchachos salud se acabo la casa estamos en tiro plebada tres 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 tres